Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundadores de Baleja Torres, fundadores de Cajunas, fundadores de Cajunas. Aquí tienes que ir y con mi familia. Más de químpo loka, tot teolkáwan, tot kalme káwan, tot lachkówan, tot elpochkáwan, tot cuíka káwan, tot elpochkáwan, tot lachkáwan, 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 tot lachká Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México.